En el presupuesto 2024, el gobierno confesó los verdaderos costos de las obras del presidente López Obrador. Se prevé que para el Tren Maya se destinen 120 mil millones de pesos más el próximo año. Ya va en 515 mil millones. El gobierno había calculado que iba a costar 156 mil millones, o sea que ya costó cuatro veces más de lo que prometieron. Luego la Secretaría de Energía va a tener un aumento de 273 por ciento de presupuestos, o sea casi el cuádruple de lo que recibió este año. Pasa de 49 mil millones de pesos a más de 190 mil millones. ¿Para qué? Pues sobre todo para la refinería de Dos Bocas y el barril sin fondo de la deuda de Pemex. En el caso de Dos Bocas, el Secretario de Hacienda dijo hoy en la mañana que va a costar Dos Bocas entre 16 mil y 17 mil millones de dólares. Habían dicho que iba a salir en la mitad, en 8 mil millones. Pero como todavía no está lista, hay cálculos que dicen que va a llegar a 22 mil millones de dólares, prácticamente el triple de lo prometido por el presidente. ¿Dónde hubo recortes? En varias dependencias. Turismo, 24 por ciento menos de presupuesto, porque el dinero del Tren Maya se lo quitaron a Turismo, se lo dieron a la Sedena, al ejército. Sedatu, 20 por ciento menos. Sebarnat, 20 por ciento menos. En la Secretaría de Salud hay una reducción de presupuesto del 55 por ciento, pero en realidad es una reasignación. Le quitan ese dinero a la Secretaría de Salud, se lo dan a IMSS Bienestar, que sustituyó al fracasado Insabe. Y para 2024 se tiene planeado que reciba más de 128 mil millones de pesos.